Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otro de los puntos básicos para los amigurumis. Y bueno, el punto que vamos a aprender hoy son las disminuciones. Ya en el otro vídeo aprendimos lo que eran los aumentos para poder ir aumentando lo que son nuestra labor. Y ahora vamos a hacer disminuciones. Disminuciones quiere decir que se nos va a quedar más pequeñito. O sea, que si teníamos 12 puntos en esta labor, pues voy a volver a estar a 6 puntos. Eso es para volver a reducir lo que es, por ejemplo, una cabeza de amigurumi cuando estamos terminando. O cositas así. Ya veréis que fácil es. Espero que estéis practicando lo que son los aumentos, el anillo mágico y todas esas cositas. Y que estéis aprendiendo mucho conmigo. Bueno, vamos a empezar a hacer las disminuciones. Ya veréis que es muy fácil. Os voy a seguir con esta misma labor. Que ya veréis que no va a ser ninguna complicación. Y bueno, como os dejé en el último vídeo, tenía aquí puesto lo que es el ganchito. Entonces lo vamos a quitar. Lo vamos a apartar por aquí. Y lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a coger, vamos a ver si lo podéis ver bien ahí, porque quiero que lo veáis bien. Y bueno, lo que vais a hacer es, con el crochet aquí, que no lo podéis quitar, pues vamos a coger, no todo el bucle, como siempre lo hemos cogido para hacer puntos bajos, ¿no? Vamos a coger solo el principio de lo que es el punto. Ya veis aquí que tenéis todo el punto entero, pero vamos a coger solamente esta hebra que tenéis aquí. Y no vamos a coger solo la del primer punto, sino la del segundo. Entonces vamos a cogerla también, y nos tiene que quedar algo así. Entonces vamos a pasarla por los dos bucles, nos quedamos así, y la pasamos por aquí. Y ya ahí nos queda nuestra primera disminución. Vamos a marcarlo con el ganchito, y vamos a seguir haciendo disminuciones hasta que terminemos la vuelta. Bueno, seguimos. Entonces, como veis aquí, ya tenéis toda esta parte hecha, entonces esto no se cuenta. Se contaría estos dos puntos que hemos hecho anteriormente en el vídeo para los aumentos. Entonces cogemos lo del principio del punto con el siguiente. Y pasamos la lana por los dos. Y nos quedamos en este punto. Cogemos otra vez lo que es la lana, y pasamos por el siguiente. Y como veis aquí, de cuatro tenemos dos. Yo creo que se ve bastante bien. Bueno, como veis aquí, esto no se cuenta. Y vamos a los siguientes dos. Pasamos por un punto, pasamos por otro punto, y por detrás pasamos lo que es la lana. Y ya para terminar, fijamos con el punto. Como veis, un, dos, tres puntos vamos teniendo. Vale. Ahora, aquí quitamos esto, o sea, esto no le hacemos caso, y vamos a los dos siguientes puntos. Cogemos lo primero del punto, lo siguiente, y seguimos aquí. Y así como veis, se va quedando la labor más estrecha. Lo podéis ver aquí perfectamente. Y vamos teniendo, si lo podéis ver aquí, uno, dos, tres, y cuatro puntos. Solo cuatro puntos. Vale. Esto no lo cogemos, y cogemos los dos siguientes puntos. Este y este. Cogemos el principio de la labor, con el principio del otro punto, y pasamos por aquí. Y para finalizar, lo fijamos. Y ya tenemos aquí, uno, dos, tres, y cuatro puntos. Vale. Quitamos esta parte como siempre, y ya cogemos estos dos puntos. Cogemos el primero del punto, lo segundo, y nos quedamos así. Para después terminarlo, en este punto. Espero que se esté viendo bien. Y bueno, ya para terminar, como veis aquí, esto no se cuenta, y quedan dos puntos. Uno, y dos. Entonces, cogemos lo primero del punto, cogemos lo segundo, aquí lo podéis ver, como se quedan los tres, y pasamos por los dos. Ahí. Y para terminar, lo fijamos con uno. Y como podéis ver, aquí se estrechó lo que fue la labor. para quedarnos con uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis puntos, que era lo que teníamos anteriormente, de hacer lo que eran los aumentos. Y ya veis como se ha estrechado lo que es la labor. Esto nos va a servir mucho, para cuando hacemos una pelota, por ejemplo, lo que es la cabeza del amigurumi, pues, tenemos que ir aumentando al principio, pero después, al acabar, vamos a tener que ir disminuyendo. Entonces, por esto, este punto nos va a venir muy bien. Bueno, espero que hayáis aprendido mucho con estas técnicas, faltan algunos puntos más, pero bueno, en próximos vídeos ya lo iremos aprendiendo, y después haremos un tutorial de una cosita que tengo preparada, que ya veréis, que vamos a aprender, vamos a practicar, y vamos a poner todo esto en práctica, para hacer lo que es el muñequito de amigurumi. Bueno, me despido por hoy. Espero que cualquier duda, o cualquier cosita, me la dejáis en los comentarios, o si no, también sabéis que me la podéis escribir a loscaprichosdeyeisa, arroba.com, si tenéis alguna duda, así, más extensa, y que bueno, os mando un besito a todos, y que muchas gracias por verme, y estar ahí. Bueno, y hasta pronto. ¡Chao!